El día 10 de septiembre se recibieron en las instalaciones del Servicio Médico Forense dos frascos con restos orgánicos. El Ministerio Público solicitó su estudio. Derivado del mismo, en el frasco etiquetado con el número 1 se observaron fragmentos de pulmón, corazón, hígado y riñón, todos ellos fragmentos pequeños menores a 3 centímetros. En el frasco etiquetado con el número 2 se observaron fragmentos de pulmón, corazón, vaso, riñón, intestino y dos segmentos arteriales. Debido a las características de tamaño de los fragmentos orgánicos estudiados, no es posible determinar su origen o especie. Además de los fragmentos ya mencionados, en cada uno de los frascos se observó un hemisferio cerebral, ambos de aspecto morfológico no humano. La conclusión por parte del perito médico patólogo forense adscrito al Servicio Médico Forense es que el cerebro no corresponde morfológicamente a la especie humana.